Estamos en medio de una situación muy complicada. Pero hoy, Día de las Enfermeras y los Enfermeros, queremos reconocer al equipazo que le está dando todo. Como Lidia Arcos, enfermera del Hospital General Chimangolcán. O como Maribel Martínez, enfermera del Hospital G.A. González. También como Silvia Hernández, enfermera en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Ellos son algunos ejemplos de los muchos héroes que están salvando vidas todos los días. Porque en estos momentos, ellos son la selección nacional que nos representa y hay que apoyarlos y reconocerlos. Y estamos seguros de que con su esfuerzo, vamos a ganar esta batalla. De corazón, muchas gracias. Gracias. Gracias.